Saludos amigos y amigas, yo te hablo como amigo y hermano Juan Fajardo para invitarte a que participes con nosotros todos los jueves de 6 a 8 de la noche Conectados en Cabina, donde conectamos contigo Síguenos a través de las redes sociales, es en Facebook, Conectados en Cabina en Instagram, arroba en Conectados Cultura, Deporte, Entretenimiento, Supermundo, Género y Más Esto es Conectados en Cabina, donde conectamos contigo Todos estamos contigo, conectados en Cabina Severino Viola, Scarlett Martínez, Juan José Herrera, Juan Fajardo y el chico lindo, Melvin Herrera El que quema los cenizos